Para toda la compañía, Pepita de Calabazo, sureño soy de Chillán y voy por aquí de paso. Abajo el canto extranjero, arriba pues la toná, aplaudamos la chilena, guitarra si vientañá. Porque soy chileno puro, voy tocando la guitarra y en nombre de nuestra patria los saluda Óscar Parra. Soy Óscar Parra, el cantor, hermano de la violeta, de Roberto el Gran Chucheta, del Autaro Lalo Hilde y Nicanor. Y soy hijo del amor, primo cercano de un vaso. Hoy con mi banda un abrazo de cuecas y fantasía, en un jarro de alegría les presento el guitarrazo. Yo te adoré, a la sombra de la luna, tú eras un amigo. Me gustaba irme en el acoplado, todos los días en el acoplado, en el parrito, vaya derecho, vaya. Ahí tendría yo mis 13, 14 años más o menos. Y ahora, ya voy para los 80, por ejemplo Pablo, por el aplauso. Y ahora, ya voy para los 80, por ejemplo Pablo, por el alba, puedo negar, porque tengo el alma intranquilla y la vida se me va a acabar. Lo único que se llama hacer los barras es cantar. Como los 22 años ya me tiré yo a la cuestión de hacer el empeño al artista tocando guitarra y cantando de huaso, la ropa de huaso me la hacía ella. Todas las pintas de huaso. Estuve como un año, dos años haciendo folclor en el circo. Después ya aprendí todo lo que hacían los tonis. Le ayudaba a los tonis yo como señor coral. Y por eso le gustó y me pintaba. Pero después me cabrí también porque hacía de toni, de huaso. Así que de ahí empezó la vida mía del toni canarito en el circo de Doña Marta Sandoval, una media hermana que tenía yo, en el circo popular. Están listos los payasos para salir en camión, para hacer la propaganda en su primera función. Están listos los payasos para salir en camión, para hacer la propaganda en su primera función. Están listos los payasos para salir en camión, para hacer la propaganda en su primera función. Y sus chancletas invitan a la niña con morisqueta. Mañana se repite el gran convite.